El Corazón de Piedra Desconfiado, sutil que pareciera Que es hielo lo que corre por mis venas Que vivo ante el dolor indiferente Igual como si nada me importara Que soy feliz y veo sufrir la gente Y que extraña fealtad cubre mi cara Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron tanto daño La vida me ha causado tantas penas Que todo quisiera hacerlo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda Tratando de olvidarme del pasado Ya sé que los amigos son mentiras Que el amor me engañó cuando fui bueno Si a nadie le importó mi sufrimiento Que pueden importarme los saqueros Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron tanto daño Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Culpo a los que me hicieron tanto daño 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 Culpo a los que me hicieron tanto daño